Yo, dentro del análisis político nuestro, siempre fue lo más probable, siempre lo juzgamos como para marzo. Y personalmente, y grupalmente, me refiero al grupo de gente que me ha venido acompañando en la recorrida en la provincia, en la recorrida en la ciudad, siempre hemos trabajado como la hipótesis más probable, marzo. Pero bueno, obviamente, la certeza no la tenemos nosotros. Doctor, ¿cree que sería oportuno poner en agenda el tratamiento de la reforma de la Constitución, debido a que es uno de los temas planteados de la certeza electoral, debido a todas estas especulaciones que hay en torno a la Constitución? En eso yo tengo una posición muy clara. Yo creo que si no hay elecciones en marzo para renovar autoridades, sería una buena oportunidad para reforma constitucional en marzo, trabajando un plan de coincidencias básicos, un acuerdo básico entre todas las fuerzas, para enmarcar la reforma. Pero si hay realmente elección para elegir gobernador, intendente, recambio legislativo, etc., en marzo, no me parece oportuno mezclar los dos temas. Una cuestión es una opción política coyuntural, y otra cuestión es un debate de fondo, que uno tiene que pensar una Constitución para 15, 20 años, no es elegir un legislador para 4 años o un gobernador para 4 años. A mí me parece que juntar las dos elecciones no estaría bien. Si la gobernadora nos da certeza y dice, voy a llamar en octubre, reforma para marzo, creo que podría ser viable. ¿Cómo encuentra, ante este panorama, Cambiemos, las posibles elecciones? Cambiemos. Tiene algunas dificultades internas que son visibles, pero creo que no son insalvables. Y la otra dificultad que tenemos es que estamos atravesando una crisis económica difícil, difícil sobre todo para los sectores más vulnerados, pero eso no significa que bajemos los brazos ni que pensemos que no se puede remontar esta situación, y puntualmente podemos ofrecer una instancia superadora en Catamarca. Hay un proyecto de ley que tiene como objetivo fundamental la posible suspensión de la FASO en Catamarca. Si esto obtuviera la sanción definitiva, ¿cómo afectaría a Cambiemos? Primero, en lo personal, yo lamentaría muchísimo porque creo que es quitarle a la gente la posibilidad de elegir su candidato. Y esto claramente tiene una intencionalidad política que es volver a la lapicera de algunos escritorios la definición de los candidatos. Esto es menos democracia. Esto es menos democracia, sería lamentable que ocurra eso. ¿Han hablado con funcionarios nacionales de la mesa chica de Cambiemos ante este panorama de que Catamarca pueda abrir el canal del programa? Sí, sí, sí. Y lo venimos hablando y hemos hablado también incluso de esta intentona de bajar las PASO. El consenso general en la mesa, en los integrantes de la mesa nacional de Cambiemos es que sería lamentable. Pero bueno, son cosas que no dependen exactamente de nosotros. El peronismo en su conjunto, porque tampoco el peronismo es un bloque homogéneo, tiene mayoría como para sancionar y eliminar la ley de PASO. Ahora, la responsabilidad en ese caso va a ser del peronismo. Vuelvo a repetir, menos democracia y lapicera de algunos.